Bienvenidos a ECO-TV. El 13 de agosto se celebra el Día Nacional de las Organizaciones Ecológicas y Ambientales. Desde ECO-TV y su director Luis Alejandro Mota Martínez, resaltamos la labor que las ONG Ecológicas y Ambientales vienen desarrollando en Colombia. Las actividades de las ONG Ambientales van desde la realización de campañas en los diferentes medios de comunicación para promover la consecución de recursos económicos que cubran los gastos de una gran variedad de proyectos orientados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dichos proyectos están relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia de tecnología, entre otros. Las organizaciones ambientales son entidades de la sociedad civil que ayudan a monitorear, estudiar y proteger el suelo y su biodiversidad de la degradación que implica el accionar humano. Siempre han sido propositivas en fijar líneas estratégicas desde los consejos directivos para ayudar al desarrollo local y regional y el aprovechamiento de los recursos disponibles desde una perspectiva de sostenibilidad regional, impulsando los mercados verdes. Reconocemos el esfuerzo y dedicación para ayudar a la conservación de nuestro hogar, el planeta Tierra. ¡Feliz Día Nacional de las Organizaciones Ecológicas y Ambientales! Cuidemos nuestro planeta entre todos. Suscríbete a Ecotv y ayúdanos a compartir este mensaje de cuidado y conciencia ambiental. Ecotv Bogotá es una iniciativa de Luis Alejandro Mota Martínez, 48 años, ayudando a formar cultura ambiental. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! Gracias.